Bueno, estamos transmitiendo. Esta es la carrera Elite Femenino. Aquí vamos a tener tres chicas de Puerto Rico que caminan hacia la línea de salida. Tenemos a Vane Mora, tenemos a Vane Bracero y a Neri, representando por Puerto Rico. Está Chile, Ecuador, Costa Rica, México, Estados Unidos, Argentina. Espectacular. Esta es una de las carreras más duras. Éxito. Vane Bracero Vane Bracero Espérate, que tú tienes que salir del video si este es de los nuestros. ¡Estás listo! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!